Adamari López aún tiene muchos pendientes en lo que resta del año y ya se encuentra trabajando en uno de los más importantes. Por motivos escolares y de compromisos propios, su hija de ocho años, Alaya, tuvo que quedarse en casa en Miami, y así han sido los días sin mamá, muy bien acompañada de su papá, Toni Costa. Como es rutina, Toni se encarga de llevar a Alaya a la escuela, lo que para la pequeña no ha cambiado. Es así que la vemos todas las mañanas en las historias que el bailarín sube desde el auto, con ella en la parte trasera charlando sobre algún detalle de la escuela o de su hogar. Lo interesante estuvo en un clip que el originario de España compartió con mucho cariño, en el que nos deja ver cómo son las mañanas antes de salir de casa, mientras prepara a la pequeña para sus clases. Toni hace su mejor trabajo secando el cabello de Alaya y peinándola aunque no sé exactamente su fuerte o como ella está acostumbrada. Sin embargo, el cariño y la paciencia de papá hacen que se convierta en un lindo momento entre ambos. Amo ser tu papá, lo amo, te amo mi princesa. Siempre intento de corazón hacer todo para ti lo mejor que puedo, y si no lo sé, lo aprendo, lo intento, y siempre estoy para ti, escribió Toni junto a su video. Inspirado, preguntó a otros papás sobre sus tareas con sus pequeñas, a ver los papás que me leen, ¿qué tal les va peinando a sus princesas?